bueno chicos que están aquí estamos con un novedito y esta vez estamos de nuevo en cube craft buscando una partida interesante y el juego que he decidido jugar será el war pero en dúos en dúos porque ya saben que no gusta estar solito y este tipo parece que le mete billete al juego vamos a ver qué tan bueno es el señor a mira está mejorando sus cosas genial yo por aquí me voy a quedar a cambiar un rato el oro bueno ya estoy y lo he puesto en dúos porque sé que siempre me toca un aliado que abandona así que si yo juego uno contra dos pues sería más divertido que jugar dos contra dos no pongo al menos que rompan el huevo rápido mi aliado ya se fue el centro se fue verdad no se cayó después se fue vaya nada más un emprendedor y me va a quedar un rato más en base a sacar armadura estamos jugando con cosas chitadas así que tenemos que armarnos bien acá si vamos a pelear sin armadura vamos a morir y mi amigo no sé ni cómo está sobreviviendo tanto el equipo soy que aún no lo sé de equipo rojo mi aliado accidentalmente crisis dice accidentalmente lo empujó al vacío vaya accidente una pena diría que estamos más que equipados para ir a romper algún huevo pero estoy estoy no voy a ver nada más solamente voy a tomar esto y esto y que nadie venga por allá puedo comenzar a construir ella vamos construyendo tranquilamente como todo un hacker vamos a posicionarnos mejor me voy a tomar una manzanita me voy a tomar la manzana venga apareció y tú también vas a morir señor venga dos contra uno me parece primero te vas a ir no se preocupen señores para todos tengo menos uno venga venga para que tu manzana para vacío venga jugaditas normales tranquilas pasivas pasivo agresivo voy a volver al centro de hecho ya que acá debe estar mi aliado y si no está pues mato lo que no usted no se va a librar de mí de mí no sé qué oigan oigan están haciendo team que ratas cuando han visto un team de personas que están no lo tenemos una super manzana tengo que empujarlos antes de que me maten a mí a mí no señores a mí no porque a mí este señor se va a morir primero ya que no tiene ninguna manzana no me lo creo su padrino llegó su padrino pues aunque irme corriendo pero corriendo corriendo wow de verdad es que cuando se han visto estas cosas creo que están armadas os piden manzanas que les dan 20 corazones extra de vida ah señor señor no me lo creo no me lo creo porque ese que está en una relación no un noviecito no señor un padrino amante por qué no se muere no me va a morir por qué no se mueren por favor muéranse ya te lo pido pero por favor no me lo creo de verdad si no team de esta forma me quedé sin manzana estoy muerto sí no 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 De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Wow, de verdad, wow De verdad No me lo esperaba, de verdad Casi nunca mi aliado me salva Normalmente yo siempre se ve que salva el aliado Uyuyuy Uyuyuy A medio corazón Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya En la situación que me encuentro Vaya, vaya, vaya Me voy a sacar una mejor espada Porque sé que puedo pelear bien Pero necesito una espada para matar Que vale No A mí jamás, señor Intentar lanzarme a mí No me voy a comprar ningún bloque Porque luego voy a volver Lo que quiero hacer es A este tipo de espantarlo Para llevarme los diamantes Ya que sé que él no puede matarme Pero yo necesito diamantes Voy a ver que tiene este señor Para mí Proficción de la muerte No tengo más que una vida Esto me encanta Perfecto Ay, 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 señor Tú no vas a llegar aquí, señor No se va a llevar ni un diamante Tengo que ver el camino Hacia una isla más rápido Que sería más o menos allá Ya que el camino es directo Me voy a comer un chuletón Este come dos manzanas O tres Yo me como un chuletón No más Yo me comeré esto Y que el señor vaya por allá Haciendo su vida Lo que no sabe el señor Es que apenas me ponga recio No va a sobrevivir Ni tres golpes Un tótem Perfecto Por si acaso me quiere matar Pero por qué se tuvo que ir Mi amiguito Me sentía más seguro con él Lo siguiente que voy a comprar Será una buena espada Y aparte de eso Me voy a comprar Bloques Un montón de bloques Con esto me voy A mi base Voy a llegar Perfecto Ah el morado Fue justo el que rompió el huevo Uy uy señor Sabes que con el huevo No se mete Uno no se mete con el huevo Me voy a cambiar esto Antes de que el señor Me venga de la nada Y muchas manzanas también Creo que con esto ya tengo Y voy a regresar Al centro Como el centro Hay un montón de diamantes El señor se tiene que estar Armando diamantes El señor se tiene que estar Armando pero hasta las botas Ya me estoy dando cuenta He dejado mucho tiempo El señor por acá tranquilo Lo que va a hacer Es cambiar los diamantes Para tener armadura completa ¿Ven? Señor Señor Yo también se construye así Señor De verdad me estás diciendo Que se va a poner A dar vueltas Ay de verdad Diosito Casi suelto mi espalita Y el señor de nuevo Se va a poner las puertas De verdad Dios mío Yo qué hago para merecer esto De verdad Hola Dios de verdad Te vas a poner a correr Todo el rato En algún momento Te va a dar hambre Yo voy a estar ahí Para morder Así me caigo Con su culpa Está recogiendo cosas No crees que no me di cuenta Va a poner un bloque Y lo tiene en la mano ¿Cómo corre tanto este señor? Y no ha comido O sea el señor no ha comido Y aún así Está corriendo muy rápido El mismo lugar donde yo he hecho la maniobra Seguro Esta zona que me la conozco Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Después de una terrible correteada No llegamos a conseguir Ahora estamos en un mapa llamado Estos mapas están actualizados Vaya No conocí a estos mapas Hasta Pues ahora Señor Dios mío Dios mío Señor Dios mío Un poco de esencia Como que es una vida Por favor Bueno, me va a tomarlos Lo que queda de oro Para que el señor se arme más rápido Y yo tome ventaja de esto también Y el señor Sigue aquí AFK Genial Si no no podemos hacer que hay más generadores que este Voy a tomar esto Para que el señor no se lo quede Vamos a mejorar esto Bien Yo me voy a tomar una armadura completa Vamos de frente a la armadura completa De hecho voy a mejorar esto Para sacar oro más rápido Bien Sé que nadie está viniendo acá Por eso es que no estoy tomándome La prisa de tomar cosas rápido 20 y con 21 Me puedo comprar ya La armadura que quiero Mi aliado acabo de morir Dios Mi equipo se murió Me está viendo Ya sabemos que está pensando el señor Lo que no me seguiste Si no hubiera sido por ti No hubiera muerto Porque me quitaste el hierro Ya estamos Ya que ya estoy leyendo su mente Yo ya puedo leer mentes en este juego Centro nuestro Me gusta mucho jugar a ser muy fuerte O sea Armarme hasta que no me pueden hacer nada Aunque yo quiera morir Para el camper Nivel 1 O sea Cuánto quieres sacar Si tu generadora no está bien cuidada Cuánto planeas sacar acá Un stack por año Más esto con 5 Mejoramos otro Perfecto Vamos a ver Rápido ahora Hacemos un espacio acá No tengo nada Así que no tengo miedo A perder señor No tengo miedo a perder De verdad ¿A qué sentimos? Ahora te molestas conmigo Por salvarte No señor Te salgo y te molestas conmigo Mi aliado sigue vivo Milagrosamente Bueno Hay una pelea Un poco importante Voy a tomar una manzana dorada Porque hay dos azules Dos contra mí Y como estamos open Aún no puedo comprarme nada Tengo ya cuatro de estas Voy a ver si puedo mejorar Cinco necesito Ah Vaya señor Vaya 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 Una pena Es realmente que damos los Light blue Y nosotros Y como sé que ellos no tienen nada Nada de diamantes Vamos a tener mucha ventaja De hecho Esto me lo voy a ir poniendo acá Porque creo que son dos stacks Para una buena espada Y la armadura la tengo bien Entre una armadura de negrita Y diamante No hay tanta diferencia Así que una espada sería mejor Ven acá señor Usted y yo vamos a conversar Vamos a tener una conversación Muy familiar Family friendly De verdad A volar Rompería su huevo Pero no quiero Así soy No quiero romper su huevo Quiero mantenerlos vivos Para que vean Van a perder Pero para que lo vean A un kilómetro de distancia Uno contra dos Sin huevo contra huevo Este señor Este ya lo he visto Ya lo he trackeado hace rato Ven acá Ya me rompe la pared Y encima Corren No Ya quiero meterme aquí Para pelear tranquilamente Contra ustedes Ven acá Véngase acá Lo que entran no saben Lo que entran acá No saben No entiendes con el señor ¿Qué señor? Usted también Va a correr ¿Tanto como usted señor? ¿Cómo se ven así? Venga Para que vean Yo soy bondadoso Les dejo tiempo Para que ellos puedan actuar Les dejo tiempo Para que se vayan Tranquilamente Chazan encima Y voy por aquí Me voy a armar súper bonito El que es cuando lo voy a hacer al final Quiero abusar de ellos Hasta que digan Por favor No Ya no puedo más Disculpa Señor Todopoderoso Podía De verdad señor Aquí Usted y yo Hablar Tranquilamente Me quiere lanzar El señor El señor Me quiere lanzar Es el más hábil De su casa Creo Pechera Pantalones Ya estaría Voy a comprar también Un par de manzanas Solo un par Lo voy a comer Tranquilamente Me voy a hacer acá Un caminito No se pone el bloque Está bugueado No se puede poner bloques aquí ¿De verdad? El señor Sabe que usa hacks El señor Sabe que está usando hacks Ah señor Señor Dios mío Vaya Vaya Que no puedo con esta gente No me quiero reír Pero Es que se me hace difícil No reír Es más difícil Tengo ya O mejor no te cuento Porque se entre Cuando me editen Básica una diferencia Entre una armadura De negrita y diamante No hay tanta diferencia Creo que con un stack Tengo para el resto De mi armadura Y con Un stack y medio Tengo para otro pico Un pico bueno De hecho Yo van a subir Yo también sé subir Yo también sé de esa señora Yo me crié En barranco Señor ¿Este barranco? Supongo que no Ouch Ouch Señor Lo escuché Está bien señor Quiero revisarle su pierna Quiero revisar su pierna Señor Tengo una bonita espada Así que no se preocupe Señor Mis golpes Le van a volver más Que los suyos Y Rory Eh Ah esa es una endermite Perfecto Tengo ya para la armadura Y me voy a comprar Un poco más de cosas O sea voy a tomar más diamantes Para comprarme También un pico Y una ender pearl Para ella es tu base Porque no quiero ir Por un caminito Ya que ellos van a estar Campeándome Tiro y Vaya Puedo subir así Infinitas veces Señor Que no se preocupe Puedo subir así Todo el tiempo Que usted quiera subir Señor Te va a doler Te va a doler Te lo prometo Aquí Quitamos esta endermite Vaya Endermite no quiere irse Este señor Va a volar Vaya Ellos estarán diciendo Ya la hice aquí Mi victoria Al fin Nelson Nelson Pero Nelson Mandela Les voy a dejar su huequito Ahora si Me compro El casco Y las botas Vaya que valen El mejor pico del lugar Y creo que me sobra Para una ender pearl Es justo Necesito dos Bueno Esta zona la voy a mejorar Ah ya tengo esto El destino me sonríe Ellos mataron a mi equipo Rompieron mi huevo Y me están Correctando toda la partida No creo que sean dignos El Valhalla Este señor Me está esperando No sabes Que yo acá Ya lo tengo Bien traqueado Yuroripito Vamos a ver Vaya Y ahora si puede ir a su base Tranquilamente creo Ya estoy feliz ¿No? Armadura completa La mejor espada La mejor pico Una masada Super chetada No creo que sea necesario Voy a tirar la ender pearl Super arriba Porque así que esta cosa Tiene una interacción Super rara Eso no es un light blue Me fui a un lugar Que no le vi Me podía comprar otra Ender pearl Ahí están Ya lo vi Si me puedo comprar otra ender pearl Lo voy a hacer Dos de hecho No una Señor 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 Yo que hice para merecer Esta cosa Y con tu pico De manera Vienes aquí A querer matarme No te voy a alcanzar La vida Para llegar Señor Ay pobre Me compré un pico Por nada No voy a comer Con la manzanita Ya estoy viendo Eso es Como se su manzanita Tranquilamente Ah el otro Ya está muerto Ah tienes Autoclick Por eso es que Puedes golpear tan rápido Ah ¿Cuál te vas a moler señor? Pobre Oye Tengo la mejor espada del lugar ¿Cómo te voy a matar? Y lo que creo es que yo no lo maté Lo mató a la endermite No me lo creo ¿Qué es lo que veo? ¿Ahí llegó hasta el final del video? Pues si llegaste hasta este punto Eres completamente libre de suscribirte No te preocupes Yo te espero Me voy a poner cómodo Eso es Voy a disfrutar cada segundo Hasta que termine el video Crack 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 Crack